Acá es un desastre, acá lo azulero pasa cuando quiere, no más luego. Que acá ya es el límite, pero esto ya es Asunción y acá, le pertenece ya Asunción. Acá nunca vas a ver lo que limpian, viste que se te cobra el impuesto, verá, la cuestión de la limpieza. Acá nunca vas a ver. Este es para alguno de los vecinos el panorama desolador del barrio Santa María, dividido entre Asunción y Fernando de la Mora, aunque para ellos ninguna autoridad se hace presente. Aguas cloacales en plena vía pública, vehículos abandonados en calles y veredas, sumados a la basura y los yuyales que crecen sin control, son algunos de los problemas que empeoran notablemente su calidad de vida. Los vecinos dicen que denuncian, pero sus denuncias no son atendidas. No porque no tienen orden de trabajo, es un tema escalofriante, que tengan que volver para más, ese tema es tercerizado y ahí hay plata que se está pagando.